Bienvenidos David y Salud, durante tres días Caracas se convirtió en la capital urológica de Venezuela en el marco de la celebración del décimo congreso de urología oncológica. Más de 27 invitados internacionales y 131 nacionales se dieron cita para descubrir los más sorprendentes avances médicos y tecnológicos en la materia. Les tenemos todos los detalles a continuación. Hay novedosas técnicas de cómo operar la próstata con robot, un abordaje nuevo. Estamos discutiendo sobre los nuevos medicamentos que están llegando para cáncer de próstata que antes era refractario a los medicamentos normales. Ahora hay una nueva alternativa. Estamos discutiendo sobre las nuevas formas de crear vejigas con robot dentro del cuerpo. Estamos hablando de nuevas formas de preservar riñón. Ya no hace falta sacar todo el riñón por cáncer de riñón, se nos saca un pedazo del riñón. Evolución que ya se había hecho en cáncer de mama. El doctor Felipe Gómez, médico tratante del cáncer de próstata del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, toma como referencia a su paciente por el éxito de la cirugía realizada para la extracción del tumor y el impacto comunicacional que logró en los hombres de su país. Es una situación común, uno de cada seis hombres puede desarrollar este tipo de enfermedades y solamente si se logra un diagnóstico temprano de la enfermedad y se logra un tratamiento oportuno hay una buena oportunidad de curación. Hay una serie de exámenes que nos ayudan hoy en día, como son las imágenes de la resonancia magnética, el tipo de tumor que tengamos, la condición particular del paciente, todo esto son factores que influyen para tomar decisiones. La ponencia de cáncer de pene capturó la atención de los asistentes, denominado un problema de salud pública en países de Sudamérica y África. Uno de sus factores de riesgo es el BPH. Y lo más importante, cáncer de pene es un cáncer que puede ser prevenible con medidas simples, higiene, operación de fibrosis, prevención de molestias veneras y así por delante. Los hombres que tienen mucha piel en el pene deben procurar un médico y probablemente operarlo porque la presencia de fibrosis favorece procesos inflamatorios y también muchos procesos tumorales, infecciosos y que pueden favorecer, principalmente virales, HPV por ejemplo, que pueden favorecer el desarrollo de cáncer. Nosotros llegamos al final y aunque tendremos que esperar dos años para que este congreso se repita, porque es una cita bianual, nuestros médicos quedan llenos de conocimientos para compartir luego con sus pacientes. Si usted quiere saber más información, no dude en inscribirnos a nuestro correo electrónico. Hasta mañana.